ya hola a todos como estan? bueno primero gracias a todos por el apoyo a los que se suscribieron así que vamos a seguir haciendo estos videitos mientras tenga tiempo voy a hacer el ensamble que lo hice anoche porque estaba bien metido con el tema y creo que le encontré un poco más la mano al nx porque antes de verdad no le veía los primeros ensambles que hice no le veía ningún no le veía por ningún lado que fuera más amigable que solidworks así que ahora sí que le encontré un poco más el lado más amigable y creo que bueno van a hacer este ensamble probablemente se le va a hacer muy fácil es muy fácil si ya tienen las piezas que supongo que ya las tienen no les va a costar nada así que vamos por él vamos a generar ya teniendo las piezas teniendo las piezas cierto ya no deberían tener problemas de hacer el ensamble entonces vamos a aquí a ensamble cierto independiente de todo milímetros van a seleccionar la carpeta y mi carpeta ya la tengo teoría no mis carpetas voy a esta esta voy a ir a cualquiera asamblaje plano conjunto cardan dale aquí cardan así que le vamos a dar un nombre le vamos a poner cardan assembly ok que esto también es un part que funciona muy parecido a cómo funcionan las piezas aún no entiendo bien por qué tienen la misma extensión normalmente tienen otra extensión le cambié el nombre pero es básicamente lo mismo y vamos a hacer esto aceptamos y ahora vamos a empezar a llamar las piezas generalmente lo que se hace es llamar a la pieza que está bloqueada la primera pieza es la pieza que no se va a mover en el espacio es la que restringe todos los movimientos de todo el ensamble la cual en esta es el brazo fijo obviamente porque es fijo y ese debería tener el punto cero en algún lugar de la figura en el mío creo que está aquí aquí en el centro del radio entonces la vamos a llamar y la vamos a dejar fija la restricción de esa pieza es fija no se mueve para poder ensamblar lo demás sin problema que no se nos mueva de lugar entonces lo primero que vamos a hacer es posicionamiento origen absoluto que eso va a hacer que al introducir la pieza nos va a hacer calzar el cero pieza con el cero de ensambleje entonces aquí tengo mi brazo palanca ¿por qué le puse brazo palanca? se llama brazo palanca brazo fijo bueno, ahí le puse brazo palanca ¿por qué? no tengo idea vamos, tenemos el brazo fijo lo selecciona y me lo muestra de hecho creo que aquí lo puedo mover sí, lo puedo mover para seleccionar si le voy a dar alguna referencia lo único que voy a hacer si se fijan ahí me muestra el punto cero del componente y acá está el punto cero del ensamble entonces aplico y ya está me lo hizo calzar ahora en teoría no se debería poder mover pero a mí cuando lo hice en la vez anterior sí se movía entonces voy a hacer que mueva porque voy a tratar de mover si lo puedo mover lo puedo mover entonces, no vamos atrás entonces, ¿qué voy a hacer? voy a entrar a restricciones voy a seleccionar fijar voy a seleccionar el objeto y ya está ahora ahora no lo voy a poder mover a ver mover no ven porque está fijo eso es lo que necesitamos necesitamos ese mensaje no seguro que no, no quiero moverlo entonces ahora vamos a insertar la horquilla que es el segundo componente que debemos insertar vamos a agregar vamos a la carpeta seleccionamos la horquilla que en esta necesitamos solamente una después de insertarla dos veces bueno aquí la restricción que necesitamos es que encuentre bueno primero aquí perdón emplazamiento seleccionar por restricciones lo que va a hacer esto es que después de aceptar o aplicar nos va a tirar la interfaz de restricciones vamos a aplicar tenemos la interfaz de restricciones vamos a tocar o alinear le vamos a decir deducir desde el centro y aquí primero porque esta y no concéntrico porque esta pieza tiene un ajuste en ese en ese rango que se lo da el 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 encuentro con la cruceta cierto no está tocando ninguno de las dos caras entonces lo que necesitamos es que sea libre en ese eje que pueda moverse hacia arriba hacia abajo y eso lo logramos con este con deducir deducir del centro del eje entonces vamos a seleccionar primero podemos seleccionar aquí ah yo tengo acá vista a ustedes se les va a ver así la pieza acá y la ensamble acá yo active este vista preliminar del componente de la ventana entonces ahora voy selecciono ahí cierto mi mi referencia y selecciono donde va a ir y ahí está si se fijan estás dentro hay una hay un una colisión de de forma eso lo vamos a ver después no se tienen que preocupar pero en caso de que le saliera en el sentido contrario por ejemplo así lo que tienen que hacer es apretar invertir ya está entonces ya tenemos esa aceptamos y ahora insertamos otra horquilla la segunda ya van a ver cómo entonces la horquilla voy a aceptar y ahora voy de nuevo a la misma restricción esta acá y esta acá y ya está ¿por qué no simetría? porque estas horquillas van cruzadas entonces no se puede hacer simetría ya acepto y ahora voy a mover para que vean las restricciones que tiene voy a agarrar el componente y van a ver que ¿por qué no me deja acceder? voy a mover aquí esta dinámica específica y ahí está ahí está mi entonces yo aquí lo puedo mover en ese sentido espérate espérate que hay algo mal la perforación no está igual ¿por qué? está mal a mi perforación bueno ahí lo arreglamos lo puedo mover aquí ¿cierto? y también lo puedo rotar entonces lo voy a dejar como estaba a ver vamos a la vista superior lo tengo que dejar ojalá en 90 bueno por ahí acepto y ahora agarro la otra le pongo mover lo voy a volver a girar lo vuelvo a girar para que quede como la cruceta ahí está ok ya ahora ya lo tengo más o menos ahora vamos a insertar la cruceta ahora la cruceta la cruceta ok me aparece acá por restricciones aceptar y ya la tengo dentro entonces ahora voy de nuevo a lo mismo que la anterior ah no perdón ahora lo voy a hacer con concéntrica porque selecciono este borde selecciono ese borde y ya me quedo totalmente restringida en X, Y y Z de movimiento pero de giro va a estar restringida al giro del contorno a la línea y ahora selecciono el otro con el otro y ahí me los va teóricamente me los va a ajustar automáticamente ya está bien y ahí la posición ya quedó ahora lo único que habría que hacer es ah no esa es la posición no hay que darle ninguna restricción más en relación a la horquilla eso ya está ok si ahora yo por ejemplo quiero mover esto se van a ver que ya no lo puedo mover así porque está restringido ok no se mueve pero si lo muevo así no por qué no a ver cancelar no no quiero aplicar a ver voy aquí voy a mover oh que raro ayer se me movía esto es muy raro no se mueve ok no importa está lo mismo que no se mueve voy a por qué no se mueve bueno voy a seguir agregando las piezas me da lo mismo que no se mueve y voy a revisar porque puede que le abra el otro orche voy a a traer el eje taladro este va aquí en la parte superior o da lo mismo eso gira vamos a por restricciones aceptar vamos a agarrar esta y por qué esta porque tiene un truco necesitamos que corra y lo vamos a igualar entre las dos caras vamos a seleccionar este con este y hasta ahí y ahora tenemos que alinear el eje que no lo vemos ah no pero lo puedo seleccionar acá porque no lo veo pero lo selecciono aquí pum y selecciono este pum ya está ahí está en posición perfecto ok seguimos vamos con el siguiente el eje pasante ok entonces el eje pasante es por restricciones acepto voy aquí deducir el centro selecciono el eje el otro eje ahí está ahora ahora que voy a hacer lo acepto lo muevo no sé por qué ese mover es distinto a este mover como aquí lo arrastro y lo voy a hacer pasar hasta que vea la perforación ya está cuando veo la perforación lo dejo aceptar y ahora vamos a agregar el manguito y el manguito tengo que hacerle coincidir la perforación con ese entonces acepto las restricciones de nuevo con deducir el centro vamos a decir vamos a montar acá ahora necesito ver a dónde a qué lado quedó la perforación si se fijan ahí el eje quedó dentro yo tengo que invertirlo voy a invertir la anterior ahí me quedo fuera vuelvo cierto me quedo fuera entonces ahora voy a hacer desaparecer esta voy a seleccionar mi eje que necesito que calce con este y ahora lo hago aparecer y ahí ya está acepto y ahora solo me queda el pasador y alinear esto para que quede montado en el centro vamos vamos con el pasador ok lo seleccionamos ah no perdón aceptar las restricciones nuevamente deducir el centro el eje o block al contorno de la cara y ahora wow esto como lo hice creo que este le dije que fuera coincidente que que esto que esto tocara esto lo hice así si así lo hice ok acepto ya está todo preparado y ahora la restricción más interesante que es esta centro centro uno o dos objetos entre par de objetos o bien centra un par de objetos a lo largo de otro objeto ok seleccionamos esta seleccionamos voy a seleccionar de una cara a dos caras de dos caras a una cara y de dos a dos yo selecciono de dos a dos ¿por qué? porque voy a seleccionar a ver no pongamos de uno a dos voy a seleccionar a ver si funciona de uno selecciono un objeto y dos caras voy a seleccionar esta cara y esta cara no fail ok para atrás ya de dos hago así me resulta a mi entonces selecciono esta cara con esta cara y ahora selecciono esa cara con esa cara y me lo alineo perfectamente al centro y ya está tenemos la super horquilla y veamos si se mueve porque a mi la mía se mueve esta no se mueve maldita ah y se mueve jeje ya una vez que está totalmente restringida que ahora si está totalmente restringida la podemos mover voy a ocultar las restricciones no voy a ocultar las restricciones no estoy a ocultar las restricciones y ahora lo puedo mover ahí está ahí está bueno parece que mi computador está teniendo problemas ah mira ahí se reventó eso ah ok esa puede ser puede que sea la restricción que no se desarma cuando lo giro bueno y que más ahora les voy a mostrar la pieza vamos a girar un poquito vamos a hacer un corte puta me he cargado cuando voy a evitar ahí pueden ver aceptar que está completamente centrado el pasador y todo y bueno eso es bueno tengo que arreglar esta pieza que si voy aquí puedo aquí puedo editar que media es 40 ¿por qué no tiene 40? ¿cuánto tiene el centro? 40 a ver análisis ya está convertir empecé trabajo operaciones ah es aquí el error ya está perfecto y ahora volvemos al cardán doble clic ya volví listo ya está ¿vieron cómo puedo ir? bueno les explico para ir a editar una de estas piezas clic derecho convertir en pieza de trabajo y ahí cambia la interfaz de ensamble a la pieza de trabajo y a pesar aunque muestre las otras en todo caso creo que aquí se pueden ocultar algunos cuerpos sólidos no, componentes a ver bueno no los puedo ocultar aquí supongo que ahí están como ahí ocultar ahí está lo oculto o los traigo los traigo bueno vamos a volver a ver si puedo recobrar algo bueno eso sería bueno también puedo ver por ejemplo las restricciones que tiene esto a ver ¿dónde está? mostrar grado de libertad no hay ningún grado de libertad en esta pieza pero si voy a esta mostrar grado de libertad me va a mostrar que puedo girarlo por ejemplo esta grado de libertad tiene los mismos grado de libertad que esa pieza y esta 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 se puede mover hacia arriba hacia abajo a ver veamos que pasa si la muevo no pasa nada ah ok desea desechar si ok ya bueno eso es espero que les sirva este dedito cortito rápido pero les va a enseñar un par de cosas que probablemente no sabían eso que estén bien bien